¿No sabes qué regalar? El mundo de Melani tiene un detalle para el corazón. Tiene un gran surtido de regalos para todas las edades. Cuenta con relojes de dama y caballeros, carteras, bolsas de mano, llaveros, lapiceros de masa flexible, joyería fina y fantasía, muñecas para cualquier evento, cosméticos, chocolates, cajas de regalos decoradas, artículos de bebé. También contamos con artesanía fina para darle un toque especial a tu casa. Ven a conocernos, te sorprenderás.